Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Jesús había escapado ante la euforia de la multitud que, admirada por la multiplicación de los panes, lo quería como rey. Cuando amanece, se dan cuenta que tanto Jesús como sus discípulos se habían ido. La búsqueda de Jesús es positiva. Buscar a Jesús es una actitud muy recomendable. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús advierte que la finalidad de esta búsqueda que trae la multitud no es la correcta. Dice así el Evangelio. Al encontrarlo en la otra orilla del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. No obren por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que el Hijo del Hombre les dará, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Jesús deja en claro que hay que buscarlo, sí, pero hay que buscarlo para conocerlo, escucharlo con la apertura y disposición del discípulo, y no por el interés de recibir beneficios y favores. Por tanto, querer definir la vocación y misión de Jesús según el concepto del pueblo, que lo quería rey para que les diera siempre de comer, impide que Jesús camine y acompañe a la multitud. Entendieron la corrección y la reacción propició la continuidad del diálogo. Dice el Evangelio, Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? A partir de las enseñanzas de Jesús sobre el nacer de nuevo y la participación del hombre en la vida divina, ahora, aprovechando la pregunta de la gente, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Jesús les explica la necesidad del alimento que nutra durante esta vida terrena, de manera gradual y progresiva, el proceso de crecimiento en la vida del Espíritu indispensable para alcanzar la vida eterna. Ya sabemos que nuestro cuerpo terminará aquí en polvo, pero nuestro Espíritu, si se prepara, crece y se pone en comunión con Dios, continuará para toda la eternidad participando de la vida divina. Sin embargo, cuanto tantas veces sucede en nuestra relación con Dios cuando lo invocamos, aparece nuestra debilidad, aparece la debilidad de nuestra fe y exigimos signos para creer. Así dice el Evangelio que reaccionó la multitud. Ellos le replicaron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, por eso creyeron en Dios. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les ayuda para que descubran quién es el que está detrás de él y detrás del signo de la multiplicación de los panes, de la que ellos acababan de ser testigos y les había suscitado el deseo de buscarlo. Dice el texto, Entonces Jesús les dijo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre es Él quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Preguntémonos si necesito de constantes pruebas para creer en Jesucristo pan de la vida o si ya he aprendido a descubrir que lo más importante es alimentar el espíritu para que creciendo se desarrolle mi manera de ver la vida como un camino a la trascendencia y a la eternidad. Y no quedarme fascinado, atraído por las realidades terrenas. Aprendamos a disfrutar cuando en nuestro contexto de vida seamos testigos de prodigios que nos sorprenden y maravillan porque no encontramos explicación alguna. Son ocasiones privilegiadas para fortalecer nuestra mirada a la trascendencia y descubrir la intervención divina. Pero nunca exijamos a Dios que las realice. A Jesús hay que buscarlo para escuchar sus enseñanzas y aceptar su misión para hacerla nuestra. Hay que sumarse a Él como un discípulo más y evitar querer aprisionarlo para nuestro servicio e interés. Porque nunca podremos manipularlo. Por el contrario, será Jesús el que indique el camino y ofrezca el alimento para recorrerlo. Al escuchar esta escena es conveniente preguntarnos ¿Y yo busco a Jesús para conocerlo, seguirlo y obedecerlo? ¿O solamente lo busco para mi beneficio temporal y para mi propio interés? ¿Como buen discípulo invoco a Dios Padre para recibir el pan del cielo y así fortalecerme y capacitarme en el seguimiento de Jesús? ¿A qué vengo a misa los domingos? ¿Vengo a alimentarme de su palabra y alimentarme de su pan de la vida que es el pan eucarístico? El maná en el desierto fue dado por el Padre pero todavía para un alimento corporal el maná que nos da Jesús es el mismo es la comunión con Él eso es lo que hacemos al recibir el pan consagrado para que fortalezca nuestro espíritu como buen discípulo invoco a Dios Padre para recibir el pan del cielo y capacitarme en el seguimiento de Jesús porque Jesús respondió claramente esta es la obra de Dios que crean en aquel que Él ha enviado de esta manera entenderemos la afirmación de San Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura dice el apóstol no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios esto no es lo que ustedes han aprendido de Jesucristo han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir ese viejo yo corrompido por deseos de placer Jesús ofrece una vida nueva para la que debemos renacer esta nueva vida la obtendremos conociendo sus enseñanzas y viviendo acorde a ellas este recorrido se alimenta mediante el pan del cielo el maná en el desierto fue una figura como muchas otras en el antiguo testamento pero en Jesucristo como bien lo dijo Él mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo al recibir a Jesús recibimos al Espíritu Santo para fortalecer y crecer desarrollar nuestro espíritu este pan del cielo pues se hace presente en cada Eucaristía el pan es la presencia sacramental de Jesucristo que nos sostiene y fortalece para mantenernos como sus discípulos hasta el final de nuestra vida por eso hemos escuchado a San Pablo que afirma con gran contundencia dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad mantengámonos siempre firmes y constantes y cuando venga la tentación de abandonar el camino y claudicar de nuestros esfuerzos invoquemos a nuestra madre María de Guadalupe que como tierna y amorosa madre nos infundirá vigor y confianza para seguir siendo fieles discípulos de su hijo Jesucristo nuestro Señor así pidámosle a ella en un breve momento de silencio de silencio Gracias por ver el video.